Hemos estado en contacto con los del Mañanero, con la producción del Mañanero, con la producción del Mañanero. Vamos a ver, digamos, ¿no? Cómo nos va, si es que nos va bien y todo, porque todavía tenemos que dialogarlo, tenemos que sentarnos a ver cómo son las cosas, digamos, pero nos ha hecho la invitación y ojalá se den las cosas, ¿no? Ojalá se den las cosas, ¿no? La verdad que estamos súper contentos con Carlos, estamos así que saltamos de una pata, brincamos. La verdad que no la podíamos creer, pero ya ves cómo van las cosas, ¿no? Cuando uno hace muy bien su trabajo, la verdad que uno va escalando, así que a todas las personas que están viendo y que también le están metiendo a sus proyectos, métanle que de verdad, tanto que sembrás, te dan fruto. ¡Gracias! ¡Gracias!